La 2001 Antes que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde, el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le haga? Si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y es esta dudadera del corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor Oh, 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 oh ¿Qué quieres que le hagas? Si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrella que se dispara Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta ¿Qué quieres que le hagas? Si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrella que se dispara Dilo bajito que me hace falta 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 Dilo bajito que me hace falta